Colombia Ahí rápidamente ejecutó Gabriela Gabriela, ahora le pegó Golazo Gabriela Gol Golazo De Colombia Impresionante Derechazo También por un acero Pilota larga para que vaya Galván La busca para adentro Maravilla Martínez Señoras y señores Racing va a encontrar espacios para el segundo Maravilla centro para Roche Está el segundo Roche Gol 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 De la calle Y va a tener espacios Y va a encontrar el segundo Maravilla Martínez Los minutos que tenemos A ver recuperación Ahí está Emerson Va a batalla Se mueve feral Tirol Lo que Centron A hecho La semana La semana La semana La semana La semana Sería Esa Montre un poco De personalidad Y por qué no Y por qué no Guarda Alzate para el 3-2. El standard que vuelve. Y eso nos da quizás una fin de match interesante con este but. Recuperando Campillo. Aquí está Diego, filtrando la pelota para el brasileiro. Edson con el servicio al área, el corte de Unai Bilbao. La Monche que no puede cortar, no puede despejar. La tiene Aviles hurtado, le pega Aviles. ¡Vilés! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bravo! ¡No pudo sacar la pelota el Atlético de San Luis! ¡Lo pedía! ¡Gol! En el momento en el partido, en el momento en el partido, en el partido, se despegue el partido en el partido. Y los sueños de los pueblos de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Cuba para que se areble en su presión en la ciudad de Cuba están aquí y de Mapas. Se salieron muy bien y fácilmente. Una probabilidad de la expectativa. ¡Gracias! 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 Milanda has helped that, but so is his grit and determination. Third round pick out of Penn State last year. ¡Farga! ¡Gracias! ¡Vamos! Finalmente encuentra su finalidad. Karolín Vargas paga el crown en frente. Está aquí en la derecha, pero vea la forma que se involucra con la playa. Capete se vola y vea la rueda. Parece que sabe que el ball va a venir. Hay una tristeza y impressionante con su jugador. No solo en Feter como un total en el fútbol, porque después de suerte hacía y la llena de la derecha. Y ahora está en el fútbol. En 31 minuto, Perón se vola en resultado. ¡Como es el finalidad! ¡Vamos! Prueba a la derecha, su jugador. ¡Vamos! En el fútbolista, en el fútbolista, en la domacilita, se nomina el retorno de la detalle. En el fútbolista, en el fútbolista, en el fútbolista, en el fútbolista, en la fútbolista. En el fútbolista, en el fútbolista, Coito y va a ser Dada en el pas Estudiantes de la Plata Estudiantes 3 Entra en Cordova 0 Qué bien Guido Carrillo Cuánto concepto, cuánta ubicación Cuánto trabajo Manos de Vizcarra Siempre por arriba, la pelota pica dos veces Queda ahí, va a sacar el remate Ortega, vuelve a rebotar En un pie y otra vez es Ortega El que se echa Hacia el costado, la toma con el Empeina derecho y termina colocando El empate, casi sobre la hora El término de la... Golpeo por parte de Terea Acapara ahora la posesión Linda Caicedo, qué golazo Qué maravilla Gol, 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 gol De la magia colombiana Se llama Linda Caicedo Estimal, Rijuk Rijuk Rijuk, top de la vuelta Al Tamaša, quatr soqe gerek Sarkidrov calda Kanias, Kanias, Kanias Gol ma gol emes mi? Gol ma gol emes mi? Rokirinau Kanias, gol Gol, esep Gol, gol, gol El gol, gol, gol Gol, 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 gol Pescó esa pelota cerquita de Odana y el clásico de Inglaterra.